A bailar, a gozar El Tingo, Tingo, Tango El Tango, Tango, Tingo El Tongo, Tongo, Denga El Dengue, Dengue, Dongo A bailar, a gozar A bailar, a gozar El Liki, Liki, Leke El Leke, Leke, Liki El Raki, Raki, Rojo El Roco, Roco, Raki Tango, Tango, Tango Son los que son los colombianos A bailar, a gozar A bailar, a gozar El Tingo, Tingo, Tango El Tango, Tango, Tingo El Tongo, Tongo, Dengue El Dengue, Dengue, Dongo El Liki, Liki, Leke El Leke, Leke, Liki El Raki, Raki, Rojo El Roco, Roco, Raki A bailar, a gozar 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 El Tingo, Tingo, Tango El Tango, Tango, Tango El Tango, Tango, Dengue El Tengue, Dengue, Dongo A bailar, a gozar A bailar, a gozar El Liki, Liki, Leke El Leke, Leke, Liki El Raki, Raki, Rojo El Roco, Roco, Raki Y vuelvo y te repito Tango, 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 Tango Son que son los títulos A bailar, a gozar A bailar, a gozar El Tingo, Tingo, Tango El Tango, Tango, Tingo El Tongo, Tongo, Dengue El Tengue, Dengue, Dongo El Liki, Liki, Leke El Tengue, Dengue, Liki El Raki, Raki, Roco El Roco, Roco, Reki A bailar, a gozar A bailar, a gozar Eso Y esta es Colombia Vamos a ver viejo Aquí no gusta tu nombre Esa